¿Te gustaría renacer en un árbol? Las formas tradicionales de depositar el cuerpo de una persona fallecida podría cambiar en el futuro por un estilo ecológico. En los nuevos cementerios, los muertos se convertirían en árboles. La idea es crear capullos orgánicos envolviendo el cuerpo y aprovechando los nutrientes. La descomposición de los restos humanos abonarían al crecimiento de los árboles. En lugar de lápidas, estaríamos formando un bosque. El proyecto Cápsula Mundi fue creado por los diseñadores italianos Anna Citelli y Raúl Bretzel. Los cadáveres enterrados dentro de estos capullos se convertirían en nutrientes de sus árboles elegidos. Antes de morir, podrías escoger qué especie de árbol te gustaría que creciera a partir de tu entierro. Con esto, se estaría buscando que los cementerios adquirieran una nueva apariencia. Después de la vida humana, te convertirías en un ser vivo, pero esta vez en forma de árbol.